365.24 días que corresponde a un año por un día igual a 24 horas por una hora igual a 3600 segundos obteniendo 3.15567 por 10 elevado a 7 segundos El valor dado en el ejercicio corresponde a pi por 10 elevado a 7 segundos obteniendo 3.14159 por 10 elevado a 7 segundos Para hallar el error, se usa el valor absoluto de la diferencia entre los dos valores obteniendo como error 0.014